23 de octubre, día del médico. Un sincero reconocimiento en este su día a los médicos que en su práctica diaria previenen y curan la enfermedad, vigilan la salud de sus pacientes con dedicación, esmero y cariño, y que son fielmente representados en la frase de Hipócrates, donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. A su salud, el programa de los especialistas felicita y reconoce la vocación de servicio que debe tener el médico en beneficio de su comunidad y la humanidad. ¡Felicidades!